Producciones de X presenta Artistas exclusivos de Producciones de X La Cuna Café presenta Viernes 8 de noviembre Una presentación exclusiva Llega con todo su poder La Autoridad de la Sierra Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Autoridad de la Sierra Y al triste recorrido De la noche aquella Quieres retornar Además los compas de Guatemala Y los rufianes El mejor ambiente con DJ Josué Especiales de bebidas Para más información llama 914-447-7082 914-525-5214 Tickets 20 dolaritos Viernes 8 de noviembre La Autoridad de la Sierra En la Cuna Café Estudio en New York 917-46-88-038 Nextel 176-887-11-22 917-22 10-22-22 10-22-22 10-22-22 10-22-22 10-22-22 10-22-22 10-22-22 10-22-22-22